Cristo ¿Tú? Mi señor Te dije que volvieras a Esparta ¿Por qué has dejado a Esparta desprotegida? Esparta Ya no existe ¿Qué traición es esta? Zeus Ha vuelto a Esparta Bajo el disfraz de la oscuridad Mi voz La gente gritó tu nombre Rogaban a su Dios que le salvase Pero no viniste ¡Vaya, Dios mío! ¡Gracias! 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 No me quedo a elección. Tenía que buscar a las hermanas para cambiar el destino de nuestra amada Esparta. Pues yo soy todo lo que queda. Ahora tú eres todo lo que queda. Tengo fe en que nuestros hermanos de Esparta vivirán a través del verdadero Dios de la guerra. ¡Zeus! ¿Así es como te enfrentas a mí, cobarde? ¡Yo estoy apto de seguir las órdenes de los dioses! ¡Baja aquí y enfrentate a mí ahora, Zeus! ¡Suscríbete! 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 Amada mía, lo siento tanto. ¿Podrás llegar a perdonarme? No todo está perdido, Kratos. Debes continuar. Aquí hay mucho en juego. No puedo derrotar a los dioses. La victoria te es favorable, Kratos. Pero debes aferrarte a tu destino y controlarlo. En el horizonte hay una guerra y necesitamos que nos guíes a la batalla. ¿Con qué fin? La muerte de Zeus. Si cedes, Zeus seguirá atormentándote. No descansará mientras sepa que estás vivo. Y cuando mueras, su hermano Hades hará que torture en tu alma por toda la eternidad. No podrás descansar hasta que le destruyas. Lleva contigo este fuego que quemó a tu amada espalda. Deja que alimente tu furia y dirija tus pasos hacia tu destino. Kratos, el tiempo para que actuemos se acerca. Esta batalla es solo el comienzo de una gran guerra que está por venir. ¡Suscríbete al canal!